Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes y hoy el análisis de Mike Wheeler El último personaje de collab que me faltaba, que os voy a dejar en un pequeño clip como lo he conseguido De collab, por favor, dame un personaje de collab, por favor, dame un personaje de collab Y el aviso directo en Twitter, tienes razón, ahora lo pongo Dame un personaje de collab, por favor, por favor, por tu puta madre Aguantamos Hay posibilidades Bueno, a ver, había que perder, ¿no? De hecho, lo importante era perder Nada, no, no ¡Ah! ¡Let's go! ¡Ole Beti! ¡Ole Beti! ¡Ole Beti! ¡Ole Beti! Ya está, ya está, soy feliz Soy feliz, soy feliz Oye, qué bonito ha sido Qué bonito ha sido, ¿no? Y bueno, ahí lo habéis visto Yo ya había perdido toda esperanza Pero sí, lo hemos conseguido Lo cual me hace bastante ilusión Sí que es cierto que a muchísima gente le dolerá Que haya tirado el dupe de Eleven Pero me da igual, de verdad, me da totalmente igual Yo lo que quiero es coleccionar los personajes de Collab Recordad que son personajes que a priori no van a volver nunca Así que tenerlos ya es más que suficiente para mí Si no tengo dupes de los personajes Me da totalmente igual Pero oye, ahora que lo hemos conseguido Podemos hacer el análisis del personaje Antes de empezar también, muchas gracias a todos Los que me habéis contactado diciéndome Oye, Cácero, a mí me ha salido Mike Oye, Cácero, yo tengo Mike ¿Quieres que te deje mi cuenta? De verdad, muchas, muchas gracias Me ayudáis un montón a traer contenido Es un placer tener una comunidad tan maravillosa como la que tengo Así que muchas, muchas gracias Espero que, bueno, que hayáis tenido más suerte Aparte de haber sacado a este Mike Y hayáis sacado absolutamente todos Y de nuevo, mil gracias por prestarme simplemente O tener el detalle de decirme que me prestaríais vuestra cuenta En el caso de que fuese necesario De verdad, muchas, muchas gracias En fin, insisto Último personaje de la Collab Atributo Fuerza Raza de los Humanos Y nos pasamos directamente No nos vamos a enrollar con sus habilidades Tengo un pequeño problema con este personaje Y es que creo que está hecho un poco Como que Como que me llama la atención De verdad Como que me da la sensación de que está hecho al azar Es como, pues métele esto Eso de ahí Y eso otro De verdad que no le veo ningún tipo de fuste No le veo sentido a lo que es el personaje Son mecánicas interesantes Pero dos o tres separadas Que no hacen ningún tipo de silencio O por lo menos para mí Pero bueno Habilidad principal Azote Luminoso En fin, con daño equivalente al 220% El ataque sobre un enemigo Y en el caso de que lo tiremos en plata O en oro Añadiríamos la habilidad de infectar Que lo que hace es restringir Las estadísticas de recuperación No se podrían curar los enemigos A no ser que te tires un clinch En el caso de que la tiremos en plata Sería durante un turno Y 220% de daño Y en el caso de que la tiremos en oro Sería durante dos turnos Y 360% de daño A día de hoy Lo que es el PvP Pues bueno Como siempre Hay que centrar las cosas en el PvP Por desgracia Porque el PvP Pues te lo pasas con lo que te da la gana Pero en el PvP No hay cartas que se curen Sí, se curan con robo de vida y demás Pero lo que es la recuperación Con curas activas No hay gran cosa Entonces, pues bueno No se notaría tanto Sin embargo Una habilidad interesante Como ya sabéis Pues bueno Que no se centra solo en monear Y en hacer daño Sino en aplicar efectos de estado Que es por lo menos La forma en la que a mí me mola de jugar Y luego por aquí Machaca protecciones Que en este caso Vamos a tener la carta bronce Que inflige un daño equivalente Al 240% Sobre un enemigo Y en el caso de que la tiremos En plata o en oro También vamos a tener El añadido De que nos añadiríamos Orbes de movimiento definitivo Es exactamente la misma carta Escanor 300 en su versión de plata Y añadiríamos un orbe Y 500 en su versión de oro Y añadiríamos dos orbes Es la de Skanor O la de Meliodas La de Skanor verde O la de Meliodas Los Vein No hay muchísimo lío Una carta bastante interesante Para rushear la ultimate Que en este caso Cancela las ventajas Y las posturas De un enemigo Infligiendo un daño equivalente Al 490% de ataque Y aturdiéndolo Que esta si no recuerdo mal Es exactamente la misma habilidad Que el Meliodas El primero del juego El Meliodas verde Una habilidad Que está bastante decente Pero que no sé Es que ya os digo Es que este personaje Lo veo muy aleatorio Lo veo muy aleatorio Porque luego ves la pasiva Y dices Es que su kit de habilidades No pega nada Con su pasiva Por lo menos A mi forma de ver A lo mejor Vosotros no pensáis lo mismo Pero para mí Su kit de habilidades No tiene nada que ver Con su pasiva Ningún tipo de sinergia Que es lo que deberían tener Los personajes Sinergias con sus pasivas Si el héroe Inflige Perdón Si el héroe Inflige daño A un enemigo Mediante un ataque De objetivo único Aplica un efecto Que reduce un 30% Las estadísticas Ofersivas durante dos turnos A ver Pues sí Son habilidades De objetivo único Pero es que en general No veo nada Especial Es que no sé Está muy bien De nuevo Pero a mi hubiese gustado Que de por sí Algunas de las habilidades Bajasen más Las estadísticas De los rivales Y que fuese un personaje De bufos Que fuese un personaje De aplicar de bufos A los rivales Sí que es cierto Que aquí Bueno por ejemplo Tenemos el infectar Pero es que esto No le pega A lo mejor Bueno para rushear La ultimate Sí pero es que No sé No sé gente No sé No me termina de convencer Supongo que esto viene bien Porque cancela las ventajas Y las posturas A ver Mirad un poquito Más cogido con pinzas Supongo que no está Tan mal Sin embargo Como os mencionaba Pasiva Controlera Que me gusta bastante Y es que si le pegamos Al mismo objetivo Dos veces Vamos a reducir Un 30% Las estadísticas defensivas De ese personaje Y eso está muy bien Eso está muy pero que muy bien Va a frenar Lo que serían a personajes Muy pero que muy poderosos Pero habría que ver Si realmente Esto podría Llegar a valer También como curiosidad O como pregunta Dejádmelo en los comentarios Por favor ¿Qué es eso? ¿Eso es una mini uci? No sé qué es eso O es un hinchador De balones No lo sé O es un walkie-talkie Es un walkie-talkie Vale 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 Es que desde lejos Si no me acerco a mirar Al principio pensaba Que era una pistola Y bueno Habiendo visto ya El Jim Hopper Pues ya no me Ya no me sorprendía nada En esta vida Pero bueno Vamos para allá Vamos a probar las habilidades Veremos también el efecto De su pasiva aplicándose Que es importante Lo que es poder probar Las pasivas de los personajes Vamos para allá Habilidad principal La veremos en bronce y en oro Como siempre Toma Corte Corte Dios Increíble De nuevo sigo diciendo Lo mismo que he dicho Con Will Esta gente es mágica Supongo que sí ¿No? Dios Dios Le han enfocado el culazo ¿Eh? Ahí ya estáis viendo Ese 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 efecto Que hace que Bueno Le reduzcamos Las estadísticas Ofensivas Durante ¿Cuántos turnos eran? No me acuerdo ya Ya no me acuerdo Ahora lo veremos Pero bueno ¡Pum! Y ya está Y conseguiríamos El BD Definitivo Para así Poder tirar La ultimate Vamos para allá Toma Es un vikingo Pero aquí Ninguno controla Sus propios poderes ¿Eh? Guardo el culo No sé Es que yo No le veo No le veo No le veo A esta gente Cabida en este juego De verdad No se la veo Vale Es una serie de Netflix Pero es que no tiene nada que ver Tiene absolutamente nada que ver No sé Esto era Un 30% Durante los turnos Está muy bien ¿Se podrá acumular? ¿O se renovará? Interesante Pero bueno Como siempre Esta sería la skin Free to play Y luego tendríamos Por aquí Las skins de pago A ver Vamos a verlas Si le cortas la cabeza Podría ser interesante Pero me recuerda mucho A la armadura Quizá del Arturo Azul ¿Arturo Azul? No sé A uno de los Arturos No sé No me gusta Es que No me gusta Es que es un crío Es que no sé No le veo sentido No me pegan No me pegan Y luego aquí el Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es ese artilugio? No me gustan No me gustan No me gustan Si se la pones a un personaje De Grand Cross Igual te digo que sí Pero es que Esas caras No me pegan Dentro de este juego Son demasiado Reales ¿No? No sé Serán cosas mías Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Al mismo Y comparte el vídeo Con tus amigos Que no cuesta Absolutamente nada Nada más Si ha sido así Nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!